Por sus valiosas aportaciones y contribuciones en materia fiscal, el pasado 11 de noviembre, el presidente del colegio encabezó la entrega de reconocimientos a los mejores trabajos de investigación participantes en la 15ª edición del Premio de Investigación Fiscal. Y bueno, en este caso que estamos en esta edición número 15 del premio, sumando que el foro a través del cual se está llevando este evento, que es la versión 20, la vigésima edición del foro, bueno, pues está enmarcando esta entrega. La verdad es que siempre es atractivo, importante, reconocer el trabajo, reconocer la labor que van haciendo las personas. Y bueno, en este caso, el colegio que ha organizado este modelo de presentar proyectos de investigación, trabajos que son evaluados por un jurado, hay que cumplir plazos, requisitos y todo esto. Y bueno, llegamos al momento en el cual ya el jurado tomó la difícil decisión de seleccionar tres lugares y que el propósito de esta ceremonia, pues es reconocer este esfuerzo, reconocer las horas que le dedicaron, pero además también este modelo de aportación, porque al final estos trabajos llevan para adelante un proceso de publicación, un proceso de estudio. Algunos de ellos han logrado tener este modelo de propuesta ante las autoridades, en fin, la trayectoria del premio ha dejado como muy buenos resultados, ha dejado grandes satisfacciones. Durante la ceremonia, se reconoció la labor, espíritu y dedicación de todos los participantes en el desarrollo de sus proyectos. Además, se compartieron los avances que ha tenido el colegio fruto del estímulo a la investigación. La verdad es que hay un gran trabajo realizado alrededor. Ahorita se vuelve muy importante reconocer la labor en primera instancia de la Comisión, la Comisión de Investigación Fiscal, quien ha sido titular de este foro y de este premio. Ellos no lo van a decir, pero yo sí. Son muchas horas de trabajo que le tienen que dedicar. De repente, dos, tres de la mañana y siguen leyendo trabajos. Los jurados están estudiando, porque no nada más es agarrar el documento y ya, ¿no? Hay que compararlo, hay que analizarlo, hay que confrontarlo. Hay un modelo de jueces en los cuales no es que uno decida, sino que se confrontan con otros. Y bueno, en el caso de Marcial, Cavazos y Alejandro, que han estado muy pendientes del premio, la verdad es que agradecerles ese gran cariño que le tienen al colegio. Y bueno, en este caso también nos acompaña Ernesto, que es el presidente de la Comisión, de Ernesto Torres. Es así que tenemos 29 años con el premio de investigación fiscal. Se dice poco, pero 29 años es demasiado. Y los que faltan, porque siempre habrá mucha tela de dónde cortar en materia fiscal. Siempre el colegio se ha caracterizado por promover la investigación. Déjenme decirles, es la única institución que yo conozco que premia la investigación fiscal. Y de hace muchos años, tengo yo conocimiento de que así ha sido. Ha habido algunos intentos, sí, por supuesto, y muy buenos, pero el colegio ha prevalecido en el tiempo. Todos los que han antecedido a Juan Carlos, pues han apoyado esto y seguirán apoyándose a la investigación fiscal como otra área más de la contaduría y que pertenece a este gran colegio que todos somos y vamos a ser socios algún día. El momento más esperado de la noche llegó y con ello se dio a conocer a los tres primeros lugares de esta edición del concurso, quienes fueron acreedores a beneficios del colegio por haber impulsado de la investigación fiscal. El trabajo que ganó este tercer lugar que se hizo acreedor se llama la inconstitucionalidad de los artículos 4b y 176 de la ley del impuesto sobre la renta con relación a la regla 3.123 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2020 por lo que respecta al ejercicio fiscal 2020. Este premio es para la licenciada en Derecho Daniela Soto Santos. Muchas felicidades, Daniela. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades y gracias. El segundo lugar con el tema Maternidad Subrogada Régimen Fiscal para la Mujer Gestante. ¿Y quién es otorgante de este? El CPC y licenciado en Derecho. Hace rato les comentaba que tenemos presentes con ambas profesiones. Por acá tengo otro que es mi socio. Y es Abel Eliud Escamilla Lugo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Enhorabuena. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades. El título del trabajo merecedor al primer lugar, al primer premio, es el requisito fiscal de la razón de negocios. Durante la exposición de ayer estuvimos hablando mucho de la razón de negocios. Esto es un excelente título y un excelente trabajo que fue el merecedor del primer premio. ¿Para quién es? Es para el doctor, contador público certificado y licenciado en Derecho, Amílcar Silva López. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por participar. Muchísimas. Muchas felicidades. Muchas gracias por su trabajo. Muchísimas. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video.